Hola, bienvenidos a la clase de geometría. La lección de hoy es factorizando trinomios cuando la A es mayor de 1. Y esta es la forma que aprendimos la última lección. Es AX al cuadrado más BX más C. Vamos a hacer un repaso antes de hacer este cuando la A es mayor de 1. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es escribir el diamante. Pero en vez de escribir diamante yo más me gusta escribir la X. El 48 es el que arriba siempre. Y el 14 es el que le clicaba. Ahora, lo que tenemos que hacer es encontrar factores de 48. En este caso, tiene que ser menos 6 por 8. Si no multiplico, me da 48. Y si lo sumo, me da 14. Entonces estos son los factores. 6 y 8. Voy a bajar esta parte. Y ya acabé. Entonces lo único que voy a escribir, voy a escribir los factores. Se dan aquí. Y como los dos son positivos, se escribe más. Haciendo este paréntesis y abro la segunda. Y estos son los factores. El trinomio. X al cuadrado más 14. X más 48. Recuerda. Lo que encontramos, encontramos factores. Factores de que. De este trinomio. ¿Ok? Muy bien. Ahora tenemos este. Otro trinomio que queremos factorizar. Pero fíjate la diferencia. Deja borrar esta parte. Bueno. Está bien. Fíjate la diferencia que tengo. ¿Cómo estáis aquí? ¿Aquí qué valor tenía? Pues, normalmente la A en este caso es 1, ¿no? Recuerden cuando la X no tiene un coeficiente a un lado. Siempre podemos asumir que es 1. En este caso es 1. El procedimiento. En cuanto a los factores de este trinomio. Es casi igualito. Pero tenemos que agregar un cuantos pasos. En este caso voy a multiplicar la fórmula. A. Por C. Y recuerden la fórmula. Deja que es primero otra vez. Es AX al cuadrado. Más BX. Más C. Y aquí es donde. En este. La A es 6. Y la C en este caso es 6. Ok. Eso ya los multiplico. Y viene saliendo 36. Y ya que multiplicas esto. Vamos a encontrar los factores como en otro problema. Entonces escribo 36. Bajo el 37 como en otro problema. Voy a escribir esto otra vez. 37. Y de ahí voy a encontrar los factores. Si multiplicamos 6 por 6. Eso sí me da 36. Pero si los sumas. Nunca vas a llegar a 37. Entonces deja ver si puedo encontrar otros factores. Más o menos tienes que experimentar para encontrar los factores. Entonces si multiplico 36 por 1. Me da 36 que está aquí. Y si lo sumo. Los dos números. Vienen saliendo 37. Entonces en este caso. Estos son los factores. Escribo 36 más 1. Voy a esta parte. Y en este caso. Se escribe. X más 36. Y X más 1. La siguiente parte. Dice divide los factores entre 6. Que es la en este caso. Que viene saliendo esto. So. Bueno lo voy a dividir entre 6. El primer paréntesis. Si se puede. Si le entra el 36. O dividir. No entre 6. ¿Viene saliendo? X más 6. Aquí. No se puede. El 6 no le entra el 1. So. Cuando eso te sale. Ah. De respuesta. Nomás mueve el 6. Enfrente. Al lado de él. De la X. Y vamos a. Lo vamos a convertir. De esta manera. Se escribe. 6. X. Más 1. Y ya acabamos. Así es como se encuentran. Los factores. De un trinomio. Donde la A. Es mayor que 1. Espero que te ayude. Este video. Y. Buena suerte. Hasta luego. Hasta luego.